Hoy, en el bulo de la semana, España está fatal. Vivimos en la ruina por culpa del gobierno de izquierdas. Habrás escuchado a la derecha decir una y otra vez, una y otra vez, que España está al borde del precipicio. Nuestro país es mucho mejor que su gobierno. Y a la ultraderecha que este gobierno es el peor en 80 años. O sea, peor incluso que la dictadura franquista. Es el peor en 80 años. Tantos empeñan en ello que incluso ha saltado más allá de nuestras fronteras. Y según publica The Economist, somos demasiado gruñonas con la política teniendo en cuenta la situación real del país. Y es que tenemos el paro más bajo desde 2007, 2,8 millones. La tasa de contratos temporales, los más inestables para los trabajadores y un lastre durante décadas en nuestro país, ha bajado del 29 al 16% gracias a la reforma laboral. Y a pesar de la guerra de Ucrania y la crisis por el gas ruso, las medidas del gobierno han conseguido que la inflación sea la más baja de Europa, 6,8%. Esto, claro, fastidia mucho a un PP que con Aznar se erigió como el milagro económico, pero acabó con su ministro responsable en la cárcel y creando una burbuja inmobiliaria que nos destrozó. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Por eso, a la derecha no le queda otra que aferrarse a las fake news y al trumpismo. Pero una vez más, dato mata relato.